¿Qué pasa, Racita? Otra vez estamos acá, Latinoamérica presente. Gracias a todos. Buenas noches, Washington Heights. Viva la música en vivo. Viva las suegras, viven bien lejos. Gracias. Muchas gracias. 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 Hola, Washington Heights. Gracias por todo. Hola, guapos. Viva Washington Heights. Viva Musk. Y viva el puzzle mundo. Te amo mucho. Buenasera, Belli. Es un placer estar aquí. Gracias. And I come from Bogdá. And it's so nice to be here. He wants a second time to pull the gun. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!